Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sonic the Hedgehog, somos... Atamón Para el Espíritu y no está Premier Guy Estos están acostumbrados a no decir para el Espíritu Para el Espíritu y no está Premier Guy Vamos a conocer a Mestizo Mestizo No, Mephisto, no Mestizo Mephistopheles Mephistopheles Ein Gagstachstakar Había rey La pinche textura de las sombras, no mames Dios, sí Güey, topicceliada Dios, ve sus ojos También hasta los ojos de Rush están como de... Debería tener alguna emoción Dios, qué horror Es el Doctor Huevo Es un diseño hiperrealista Qué bueno que se deshicieron de ese diseño Me gustaría que saliera con los otros dos segments Con el normalidad viejito Sería como, güey, qué pedo con este güey ¿Qué te pasó? Cirugía plástica Me esculpieron en Maya Y le metieron muchos shaders Oh no Enemigos que podemos vencer bastante rápido Oh no, no es como si hubiéramos derrotado a este enemigo como mil veces Ah, el ángulo de la cámara no debía estar adentro Güey, go brincaron Es como... Es como un damando así Quítense Ah, me... Ay, golpeso Oh no Salvo a la mujer Pero no el báculo Debo tanto tiempo para que los robots... ¿Qué tal largan en la pinche caída? Shadow es súper rápido Puedo hacer ambos Los robots igual y no pueden No tienen dedos No están programados para atrapar Hay una sombra saliendo de ti, Shadow Perdón, es mi pene No es de uso No es de uso No es de uso Era for Shadow, güey Para los acontecimientos que pasarán en el futuro Yo contendré esta maldad en mi cuerpo Ah, hasta mi sombra tiene una erección Mi sombra está viva Es el Shadow de Shadow Oh wow, la textura, Dios Suena a la canción de Luigi's Mansion Sí ¿Mario? Luigi, deshazte de él Mephistófeles No tiene boca, por cierto ¿Por qué no tiene boca? ¿Por qué no tiene boca? Las mueve la cabeza como si fuera una pinche botarga de Disneyland ¿Y tú vas a salir en otro juego? No, solo salgo en este ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Por qué te ves igual a mí? Me pregunto si es malvado Mephiles El Oscuro El Oscuro Y cabido como un Rejected de The Walking Dead Si tú eres Eji Yo seré más Eji Yo soy la muerte Tengo ojos de serpiente Yo creo que iba a atravesar la cámara Güey ¿Dónde está su boca, Dios? Tal vez es el modelo beta de Shadow Y dijeron Ah, ese, güey Ese Ese usa ¿Este en serio? Parece una botarga más que un enemigo Incluso hasta las pupilas ni se le mueven ni nada Eso es correcto No se le mueven Es como un muñeco, en serio O sea, ni siquiera está animado en los ojos Solo desaparece No animación, no nada Solo se mueve Y ya, güey El futuro es ahora Nos envió al futuro Oh, Dios Vamos a reclutar a nuestro tercer aliado Me vibró Te vibró a ti también, entonces es Premier Sí Dice Está preguntando si vamos a jugar Legacy of the Duelist No sé Estamos grabando, güey Dile que estamos grabando Dice Otamón Que estamos grabando Está preguntando para hacer Que deje de chingar Está preguntando para hacer el anuncio Que deje de chingar Dice que estamos grabando Y que deje de chingar Laboratorio secreto Qué bueno que no se arruinó esta cosa Y que haya una electricidad Nada se oxidó El internet funciona, Shadow Pornhoff sigue activo Dios mío La forma en cómo dijo eso No tuvo nada de emoción No leí, ¿qué dijo? No, no lo que dijo Sino cómo lo dijo No tuvo nada de emoción Güey, qué pedo con sus ojos Ah, pues brillan Es como por alguna razón El verde traspasa al blanco O el blanco traspasa al verde Doscientos años en el futuro Dice que tuvimos un hijo Tú y yo ¿Dónde dices? Ahí lo dice Se perdió Pero tú Hagamos el Shadow Te mentí No tengo Netflix Tengo Crunchyroll Oh Ahora, ¿cómo va a ser? Te mentí No tengo Disney Plus ¿Qué? ¿Qué? Pinchas cabezotas Dice, dile a Tamón Que no importa que esté grabado Pueden ser cordiales conmigo Su amigo Y yo le digo a los dos Que jugaremos Legacy of the Duelist ¿Le vas a responder? Sí se lo voy a responder Mira, ya deja de chingar, güey Estamos grabando Por favor, sé profesional Y deja de fastidiar Nuestro hermoso momento Juntos con Sonic Ahí va a estar grabado Para la posteridad Este mensaje llegó ahora El 25 de agosto A la 1 y 15 Ahí está Para que se quede Para la posteridad Y aquí es cuando Encuentran a los demás Güey, ¿qué onda con la textura También de pelo de Sonic? Plástico Es pinche plástico Yo no sé Cómo cruzar mis brazos ¿Shadow todavía tiene su sombra? O ya no tiene Creo que ya no debería atender Pero no sé Ese va a generar como Aún no sé cómo cruzar mis brazos No me caben Ya respondí No, no respondí a premio grado Oh no Oh, es otra vez El caos ¿Por qué está destruido todo? Porque hay un filtro rojo ¿Qué quiere decir el filtro rojo? Es que estamos en México ¿Estamos en Canadá? No, estamos en México No, México es amarillo Amarillo Naranja Rojo Es lo mismo No es cierto Solo Estados Unidos Se ve contrastado No es de lo mismo No lo sé Knuckles Tenemos que viajar A una versión Desde 1.6 Como 1.5 gigawatts ¿Qué palabra tan incómoda es Knuckles? Knuckles Knuckles Yo no sabía cómo pronunciar esa madre Cuando la vi por primera vez ¿Conucles? 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 ¿Por qué tiene una Q? ¿Por qué no tiene una K más bien al principio? Porque es inglés Estúpido inglés Puede no tenerla Y no cambia nada No, pero la gramática dice Que al parecer sea que tenerla Pinche K Aunque no ha respondido aún K, 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 K Les digo a los dos que jugaremos de castro tutores Yo estaba dando la razón lógica Y tú llegas a decirle deja de chingar Deje de fastidiar, señor Yo soy más cordial respondiendo ¡No! ¿Es este pinche nivel en carro? ¡No! ¡Shadow! ¡Shadow no! ¡No, Shadow! ¡No! Sonic patineta Sonic patineta y Shadow Es como ¡Púdrete! Yo tengo mi carro De hecho no sé para qué me lo dan ¿Ya viste cuánto daño ya tiene mi carrito? Ya tiene la mitad de la vida Y no tengo que destruir nada aquí Nada más es de ¡Uh! 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 Ahora me ponen esas madres Porque el carro como no tiene turbo Tiene que hacer esto ¡Espentáculo! ¿Qué monstruo era ese que estaba en el chino? ¡Ay! Me pegué con la pared Esta punta es de este principio de carro ¡No! ¡Carro vive! ¡Vete así! Es más sencillo Es más controlable El carro va más rápido que Shadow ¡Oh Dios! ¡Qué lejos! ¡Dios mío! Sí El que se pegue tanto al piso Tal vez está causando que se Haga más lento Shadow Puede ser O tal vez No sé Aquí es cuando le pregunto Premier ¿Tú quieres diseñar? ¿Qué pedo? Como diseñador ¿Cómo funcionan estas madres? Premier del futuro Pon un subtítulo Y explícalo ahí abajo Aunque sé que no me vas a pelar Pero hazlo ¡Ah! No sé por qué me gusta Ponerle tareas a Premier Que no va a ser ¡Ay! Tuve miedo Sentí que debía saltar Bueno más bien Más bien No hago nada No hago nada No hago nada No hago nada Creo que ya Ahí es donde acaba de ver Me pegué con los tubos No juego Porque si no me muero No juego No juego Creo que era lo de Sonic Que acababa Ah ok Ahí acabó Por el parche Lo de Sonic termina Antes de hacer la vuelta Porque se Porque te puedes atorar Infinito ahí Ya Ahora tienes razón Porque cuando veas Arrampano Yo digo Ok ahora estoy saliendo De una cueva O algo así ¿Qué pedo? Encuentro la Chaos Emerald Oh genial Chaos Emerald Chaos Emerald ¿Por qué le llamaban Esmeralda del Chaos? Porque trae el Chaos Porque Va a ser como Lo de Secret Wars De buscamos ¿Qué palabras se les gustan A los niños? Ah pues esta combinación Está bien Hagamos eso Dichi me acaba de enviar Un artículo Para que Dios se lo compre Un artículo Ah Yo dije Un artículo Periodístico No 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 Este De ropa y eso ¿De ropa? ¿Por qué te manda Dichi eso? Porque Al parecer creo que No tiene tarjeta Entonces yo tengo tarjeta Y lo que me está diciendo Que Dice Te paso el dinero Y me lo compras Yo dije Bueno ok Pinche Dichi niño No sé por qué No saco una de David Es más sencillo Dice Es que no tengo ni Paypal Tienes Paypal Y te paso el dinero ahí ¿Cómo tiene Paypal Y no tiene tarjeta? Lo mismo que me estoy preguntando Yo digo que mamadas Interrógalo Declaro shenanigans Me dijo ¿Me puedes comprar Una chamarra de Jojo Y me puedes comprar También este hoodie? No wey No lo hagas Jamás lo volverás a ver Esa me mata Ok Dice Ok Tengo que pasar a tu casa A recoger los siguientes libros Que voy a leer Ah si es cierto Que eres su biblioteca Si soy su bibliotecario Ahora quiere leer La continuación El código da Vinci Y yo dije Son tres libros Es este El símbolo perdido Inferno Y el origen Buenas tardes Se alcancé a notar No ¿Qué haces? ¿A dónde me llevaba eso? A tu muerte Eso llevaba a tu muerte Creo que sí Yo no vi nada Nada más me espanté Y dije Brinca Jojo Brinca Qué bueno Que lograste cancelar eso Por puro instinto De supervivencia Dije Ahora que de acuerdo Aquel lado de la cámara Se tabaleaba conmigo El poderoso Ram Se arruinó Ahora es esta parte Pero es más difícil Sí, porque no tienes Tanto impulso Como son Tienes más Pero hay enemigos Colocados diferentes Ah, no Güey Qué poca madre Qué poca madre Literalmente te aventaron Ese enemigo Como Ah, pues te levanto Tu jugueta Vida Ese güey tiene una bola Espera De hecho Si la bola La sigue sosteniendo Me pega Cuando caiga Qué poca madre Me gusta brincar Antes de que acabe El riel Para que no me aviente A no sé dónde Ahí está el bumper Ya sé Estoy llegando De la forma cool Ah, no juego No juego Iba a jugar Y dije no Qué bueno que no jugaste Pregunta ¿Hay torneo de fuego O no? No No hay segmentos De velocidad con Shadow Ay, ay Mis ojos Ah Fue como el faraón Ah Hola Nina Adiós Nina Encuéntrala Chavos Encuentra Chavos Está trabajando Ahorita Chavos Si jugamos Sonic Adventure 2 Vamos a hacer Vamos a farmear Un chingo a Chavos Ah, no ¿De dónde saqué Esta cosa En el futuro? No tengo ni idea Y Premier nos dijo Está bien Siga cogiendo Está chelosho Está chelosho Premier del futuro Huevos Por ti Por ti Ya no hay caso No pongas un subtítulo Para decirle huevos No No mames No mames No mames No mames No mames Am 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 ¿Qué? Am 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 No hubo colisión Ahí No existía ¿Por qué no existía? Porque está mal programado Lo que dice Premier Está mal programado Este cagón Wow, qué pésima imitación de Premier le salió No, no puedo imitar su voz No puedo imitar la voz de Premier No pasó nada No pasó absolutamente nada Pero tuve tanto miedo Sí Fue como ¿Qué pedo? Es un experimento social Vamos a ver qué pasa si ponemos esto aquí Para causar estrés Y no es este para literalmente trollear a todos Es un experimento social Sí, nada más Nada más Sí que tú puedes trollear o joder a la gente Tú nada más dices Es un experimento social Y no pasa nada ¿Por qué hay un bopper hasta allá? No tengo ni idea No es pena ya Espérate, 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 Shadow ¿Pene? Pene Eso era el vacío, pinche juego Ahí está el tornado de juego Sí, pero no lo ¡Ah, no va a ver! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Cómo? 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 ¿Y por qué? Ya, güey, ya Me voy, me voy, me voy, me voy Demasiadas locuras para mi emperador Es como Mira, puedes ver a Premier muriendo allá abajo Y ahora si en Jineresus Me sorprende que hayan elegido este nivel Como para representar Sonic 06 Porque en el demo de Sonic 06 Era este nivel y estaba bueno Estaba bien hecho Cuando se volvió juego no sé qué pasó Que salió peor O sea, el demo era mejor Ajá, ajá Sí, güey, súbete, súbete, súbete Sub, Shadow, súbete Súbete Yo tampoco quiero que te subas Shadow Pero el juego me lo ha dado ¿Sabes qué no, güey? Yo recuerdo, yo recuerdo Ah, cabrón Ya se te murió Ah, sí, si me salgo del carro Me Se pierde todo el equilibrio Yo recuerdo que el carro era una Era totalmente una trampa aquí No era necesario, sí, güey Te mata el carro si lo usas ¿Tal vez será por la cantidad de nubes que te obligan a brincar? No, en serio, es un truco Si te vas derecho con el carro te mares No hay razón para usarlo Sí, güey, peguenme A mí la primera vez que esto es su sexta vida Ya baja Ay, cabrón Sí, es cierto, a mí no me tocó el torneo de fuego Ay, güey, ¿por qué me pones a ese pinche juego? No sé Como pum, imán Se siente tan feo el whiplash Nada, no había visto esto Aquí Ahí estás Ay, no Saluda a Premier de allá abajo, hola Ay, ay, ay Ay, 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 no veo No veo lo suficiente No cambio de riel, no cambio de riel Venga, cabrón Voy de cabeza porque huevos Ah, ok Ah, no, no No, otra vez No juegues No pasa nada Siento que voy a tener que jugar y eso me estresa No pasa nada Siento que voy a tener que cambiar ágilmente de riel y no voy a poder Veo, veo la salvación Veo, veo la salvación Veo, veo la salvación Veo, veo la salvación Veo Veo No el episodio, pero tal vez el nivel Eh ¿Dónde? Ah, ah No puede recibir daño No te pueden poner a una situación En la que, ah, se te rompió el carro Ya no puedes pasar el nivel Este Lo cual necesitaría otra manera de gameplay pero yo creo que sería demasiado injusto porque ese car toma demasiado daño No caería el nivel imposible Que no, estaría chido que no recibiera daño porque se regenera En cuanto se rompe, se regenera en su spawn point Entonces, ¿qué? 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 ¿Fue el miedo a lo desconocido a este nivel? Sí El miedo de, yo conozco este juego En cualquier momento me va a traicionar y va a hacer algo Me va a acuñalar por la espalda este juego en algún momento Voy a entrar en un momento en el que, ¿sabes qué? Le voy a dar una oportunidad, voy a confiar en él Y en ese momento es cuando me va a traicionar Sí Ese exacto momento es cuando me va a traicionar Cargando Sigue cargando Ya cargó Cachín Ah, mira, encontramos una ¿Dónde estaba? No sé, pero encontramos una ¡La encontramos! Ah, sí, porque es mujer, le encantan los diamantes Sonic, progresando con el feminismo Tienes a Amy que su personalidad es niña Y Rush que su personalidad es mujer Y ahí está Omega que casualmente nos encontramos No sé, Rush se me hace como una femme fatal Sí Sí, sí lo es Ah, es Omega Sí Y todavía sirve porque, claro que sirve Tienes a Progy Funciona porque es un robot, solo está apagado Qué conveniente No lo sé, yo creo que todo Y si lo encendemos y le preguntamos al robot que registra todo Seguramente explotó todo un misil nuclear como en Rusia Esto es todo bien cabrón, ¿sí viste? ¿Con quién estás hablando en el futuro, pinche mujer? Ah, Sonic Va Yo dije con el presidente Presidente Trump tercero Nada más tercero en 200 años Encontró una manera de conectar su cuerpo todo gorda a una máquina O a la Futurama con cabeza Una casa O no sé, yo me imagino así de que Donald Trump ya está conectado con un pinche tubo en el estómago Inyectando en un montón de hamburguesas de McDonald's Y yo voy a seguir siendo presidente porque si dejo la presidencia me van a entambar Hola, de nuevo No vamos a jugar otra vez este pinche nivel El de fueguito Ahora creo que es el boss fight, pero con shadow Qué pedo con la iluminación de esa de las gemas, se ve rarísimo Parece como que quiere ser 3D y no al mismo tiempo Sí, está muy raro, como que Como que tiembla Ay, qué cerca Ay, ay, eso me hace sentir ofendida Vamos a buscar las esmeraldas del dragón ¿Cuántas esmeraldas son? ¿Seis? Son seis y la gran esmeralda O sea, sí son siete ¿Y cuántas esferas del dragón son? ¿Siete? ¿Cómo que cuántas esferas del dragón son? Es que no, estoy tratando de acuerdo En el sexo siete Maldita sea, Goku Son siete esferas del dragón Seis esmeraldas del caos, creo Y la esmeralda grandota Esmeralda del... Del jorobado Con el caos de emeralda Perdón Pero me dio risa la primera cosa Esmeralda del jorobado Esa es una esmeralda Este nivel está feo No tan feo como estaba con Sonic Pero ahora sí está feo Son siete Asma Eso es pinche... Pinche Sonic Plagiador Sí Como alguien se me hace que era fan de Dragon Ball ¿Sabes que necesitas Dragon Ball? ¡Erisos! Vamos a apostar a que nadie conozca que es Dragon Ball Y crean que todo fue original No jugué porque si juego me muero Lo juro ¿Ya habrá servido Dragon Ball Z en esa época? Sí, güey De Japón Porque Dragon Ball Z llegó a los 90 aquí a México Y Estados Unidos llegó a los 2000 más o menos Dragon Ball Me sorprende lo atrasado que estaban los gringos cuando finalmente pudieron ver Dragon Ball Y mal doblado además Todo censurado Cuando estaba arriba de la lava vi una línea hasta arriba Yo también vi una línea roja ¿De qué chingados es eso? ¡No, no, no, no! ¡Shadow! ¡Shadow! Ahí está ¡Bumper! Estás a salvo ¡Vida! ¡Vida! ¡Por Dios! ¡Vida! ¡Ay! Tienes siete vidas ¡Ah, cabrón! Hasta para allá No tenía idea de dónde era No, creo que te esquivaste en la parte No juego Ojo con las aves que cambien de color ¿Cómo que van a cambiar de color? Todo es morado y rojo La, 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 la Sí, es el mismo escenario de Sonic pero más difícil Esta parte me caga como no tienes una pinche idea Es tan sensible Si lo haces mal te caes Dejas de pegarte al piso Me falta un enemigo, cabrón Ese dildo de ahí ¡Wii! 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 Ah, el fuego no me hace nada cego ¡Wii! ¡El fuego también es parte de mí! ¡Ah, chinga! ¿Es la Elsa roja? Sí, es la Elsa roja Elsa Edge Lord El erizo No, debería haber una Elsa Emo Una Elsa Darks Que es el resultado de De qué hubiera pasado Si Ana se hubiera muerto Esa es la Elsa Darks Esa Darks Se pinta el pelo de negro Igual y no se lo pinta de negro Pero ahora usa azul y negro Me gusta cómo se ve eso No sé, me gustan las mujeres así tarquetas Creo que a todos ¡Ah, ah, ah! No esperaba que fueran ellos Aunque tenía un enorme crush Era Rey de los, este... De los Teen Titans Dios, era preciosa esa mujer Veo una imagen de Cenicienta Este, no me acuerdo bien ¿La de Disney? De qué fan Que era un traje azul Pero con negro Se veía tan cool Por cierto, ¿ya viste de que salió La primera imagen de Emma Stone Como Cruella de Bill? No, no la he visto Sí, ya salió ¡Muéstramela! Va a ser la precuela de este... De Cientum Dalmatas Y se va a llamar Cruella ¡Qué chido! ¿Su backstory de cuando era joven? ¿O qué pedo? Yo creo Y sí, sí tiene el pelo blanco y negro Aún así me sigo preguntando Cómo de modos funciona Aunque... ¿Qué trauma le pasó a Cruella Para literalmente hacer sacos De perritos? No necesariamente de perritos De cualquier animal Sí, porque supuestamente Las pieles la enloquecen Ajá Yo quiero... Yo quiero ver su... Su origin story ¿Sabes qué era un libro? ¿Lo siento un Dalmatas? Todo es un libro Y la actriz... Digo, la actriz... La autora estaba emocionadísima De venderle los derechos a Disney Porque estaba pensando así De que me gustaría que Disney comprara Mi libro para que lo compartiera película Y qué pasó Disney lo compró Y ahora es propiedad de eso No me emociona para nada Algo de... Siento un Dalmatas Pero si está Emma Stone Sí Sí, sí es Emma Stone No estoy confiándolo con otra Emma Emma Watson otra vez No, Emma Watson no es No, no, no Emma Watson no es Sí, sí debe ser Emma Stone Sí, es Emma Stone Sé que... Ella va a ser... Pero no que... Ya había imagen Salió ayer, de hecho Salió como por ahí en la tarde Con eso Me consigue la D23 ahorita Justamente ahorita Que seguimos grabando esto Sí La D23 creo que está llegando Su último día hoy ¿Es abierta al público esa cosa? Creo que sí ¿O es con invitación muy especial? No, sí está abierta al público Creo Es este... Supuestamente es que dicen Es la convención de Disney Hecha por fans Pero es la convención Esa es una mames hecha por fans ¿Cómo les alcanzaron Para tener a tanto pinche cabrón aquí? Sí, no sé Es que el primer día fue Este... Parques de diversiones Y todo lo de Disney Plus Ayer... Ayer este... Ayer empezó con todo lo de Star Wars Y Marvel más o menos O sea, era como que al mismo tiempo Y hoy... Y creo que ayer también hablaron De las películas animadas Ay, que cabrón algo Me está disparando ¿Y qué creen? Disney va a hacer una película con dragones Y estoy de... Oh, demonios No Ah, sí vi una imagen de ese Sí Se ve padre Pero si sabes cuando vi el título Yo de... Disney, ¿qué me estás haciendo? Me conoces tan bien, Disney Me conoces tan bien, Disney ¿Y qué creen? Este... La segunda protagonista es una dragona Y yo de... Oh, demonios Tendría que ser mujer Pero es como... Es como... Asia mágica Donde están así Donde van a... No es Chilean Ni es Japón Es Asia mágica Es Asia mágica Por supuesto que lo es Pero sí... Sí se ve padre Encuentra la madre Emerald Ah, van a ser una tierra de Zutopia En Shanghai, Disneyland Qué chido A ver si me gusta Zutopia Porque sea... A mí me encanta... Porque será, público Me encanta mucho visualmente como es Sí Los colores me gustan mucho A mí me gusta mucho Incluso este... El world building de ese... De ese mundo El doblaje está precioso De ese Zutopia Sí Tanto en inglés En español me gustan De hecho En inglés no la he visto Este... En inglés está muy padre Porque son muchos de Saturday Night Live Entonces este... Las personalidades van excelente Con sus personajes Adiós chicos Yo siempre decía... Es la película furra de Disney Ah cabrón Ah cabrón Yo dije sí Ah espérate Ah no mames O si el enemigo sí se murió Por eso no le hice home ¿Por qué? No sé Pero se murió El hitbox estaba medio raro ahí La vez se amplió tu hitbox Y le dio kilómetros de distancia Subiendo hacia arriba Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Soy invencible Adiós ¿Dónde está el pinche efectito? Ah está ahí güey Claramente está ahí Uy Nada se escucha la pinche música Ay Ay Soy invencible Nada La velocidad que caen estos personajes Es tan irreal ¿Con qué? Ah cabrón No veo señor No tan Muerte Como los Icnea O como se llaman Este El animal que es knuckles Equidna Equidna perdón Y yo ya sé Icnea Esa es una enfermedad de la piel No Icnea Ah ¿Cómo lo sucede esto otra vez? No sé Es curioso Este nivel se me hace como si fuera El nivel de Kid V64 Me da la sensación De un nivel de esos ¿Te hubieras jugar Kid V64? Es muy rápido de pasar Ese juego No te zoomes a ese Al enemigo Al enemigo de Shadow Yo aquí quiero jugar A un es Paper Mario Este se lo quiero jugar A mi canal Pero no se ve Ah cabrón No mames No sé Aún no sé Ah cabrón ¿Qué serie podría reemplazar Este Para Este con Paper Mario Tal vez Tensgate No sé O sea O sea Lo vamos a jugar como en 5 años No tengo ni idea Digo Pero está muy emocionado Así de que Hay que seguir a Stensgate 0 Y yo estoy como No podemos darle un break a Stensgate No Stensgate Debemos acabar Stensgate 0 Porque es que hermoso Porque es que hermoso Stensgate 0 Aquí hay un bump Me imagino Pero es cierto que yo creo que saturaríamos el canal de cosas demasiado de Stensgate Es novela visual Está bien Ay Dios mío Ah Ahí está Es novela Pero Uff Ya son moraditos estos güeyes Porque Mephili Ahora conquistó la tierra Y es de Ahora hay más Ahora aguantando más golpes Algo me estaba disparando por acá No sé qué fue A veces carga un chingo de bombitas Y a veces nada más son dos ¿Será por la cantidad de enemigos? No Es que A veces se aprieta de más el botón Ah Demones La iluminación Ah cabrón No mames La iluminación está asquerosa Se supone que esté mal Tengo que encender esta Sí lo sé Pero aunque está mal Se ve asquerosa Voy a repensar que si le estoy pegando algo Ok Si le maté Sí Ya lo mataste A ver Primero matar Siempre Aquí es matar primero a los enemigos Porque si no Cosas malas pasan Espérate No me mates No me saques a entrenador A veces haces A ver No Ahora lo cargué Oh dios No veo nada Ah yo sí Yo sí puedo identificar muy bien Lo que está pasando El ciego dijo que no ve nada Pura De repente Siempre veo esos comentarios Que dicen Ah El ciego dijo que no ve Tengo que hacer una cita Este con mi oculista otra vez Quiero que me chequen El lente El lente izquierdo Creo que me hace No le pasa mucho Pero siento que luego Me cuesta un poco de trabajo Distinguir las lentes Con el ojo izquierdo aún O sea puedo leer Pero de repente Hay partes donde Se me pierde la vista Este No 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 fue por los Este Por los líquidos No 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 pedí cita aún Sí entonces Para chequear eso Para que este Me vuelvan a Reajustar el lente Y me lo reemplacen Yo aventando bolitas A ver a dónde caían Y sí maté a todos No escuché ninguna explosión Pero todo lo que estaba A mi alrededor Se murió Todo perfecto Al pastel Ok ¿Cómo dijo Prima que íbamos a Traducir ese chiste? No sé El Keikaku O el Yo recuerdo Que cuando murió Kim Jong-il Este Y dijeron Que fue por un ataque El corazón Puso una imagen de Kira Diciendo De acuerdo El Keikaku Dos Este Esto sigue encendida Ok 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 Rushi Ahí arriba no hay nada No Ahí abajo Préndete Si iluminaran más Sería tan feliz Sí Ay Casi Con su madre Listo Según yo Ya deberían De haberse puesto Uy Se llegó Espérate Rushi Rushi Todo está prendido Todo está prendido Tal vez debía Hacerlo De abajo hacia arriba En vez de De arriba hacia abajo Ay Es que No Rushi No mames Es que no se Como que se ocultan Algunas Por alguna distancia Igual y me falta una Pero no lo sé A ver Me acerco No lo sé Me falta algo No se están apagando Creo No se están apagando No como la bullshit De la campana Si está No No estoy muy seguro A ver Rehazlo entonces Espérate Tal A esa no la toqué Porque dije Está encendida Pero Y si Ok Ok no Voy a hacerlo De abajo Hacia arriba Ok La 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 ¿Qué? Hay como una Madre semorada Ahí arriba ¿Qué eso? Sí No pero eso es para llegar acá Ah Así llegué con Shadow Entonces no tengo ni idea ¿Por qué dijo que viajamos conmigo? Yo tampoco Cállate Rush Cállate Tú sigues siendo la fe fatal Del juego Eh Dos Tres Dos Kyo No Rush No ¿Por qué En esa ocasión Disparó tantos? No tengo ni idea Me gustaría saber Cómo lo hace Para poder hacerlo Cuando yo quiera Yo dejo cargado Y ya Nada más Ese lo que está haciendo ahorita Es que se lo está haciendo Súper rápido Sin ningún Retraso Y es de Oh por Dios Qué útil Sí ¿Ya? No O más bien te falta uno Que está escondido O algo así Igual y si Pinche Rush Dijo algo importante La verdad es que no me hacen casa Porque soy una vampireza Ok Esta madre Estoy empezando a ver Demasiados videos de Polchari Y la verdad Estoy diciendo Oh Dios Me estoy convirtiendo en Damien ¿De cuál hablabas? Pinche vieja No sé Estaba por ahí Y dijo Ah Hay algo oculto Te refieres a la pinche vida A la pinche vida Voy a terminar este pinche cuarto Y te lo voy a aventar en la cara ¿Que a mí? Sí A ver Allá no hay nada Acá no hay nada Que no se esté Que no esté apareciendo Acá tampoco Hay nada Acá tampoco No hay nada Ahora brinco Ajá Son todos esos No me mientas Rush No me mientas Son estos Ok 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 Sale Muchas gracias por ver Espero que lo hayan disfrutado Recuerden darle a la campanita Suscribirse Compartan este video con sus amigos Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos en el próximo capítulo De Sonic the Hedgehog Bye bye My killer Me Harris I clean it up Minus Jame colleagues Cryре interventions And They Don Minus Sofia ppy clay